Bueno, ya, ¿no? Ya, suficiente, pélame. Mujer, estoy trabajando. ¿No querías venir? Pues sí, pero es que no es ahorita, es que nunca tienes tiempo para mí. No me llamás, no me escribís, no sabes cómo estoy. No te importa nada. ¿Cómo no me debe importar si te compuse una canción a ti? Ah, ¿una canción? No me busques. ¿Quién crees que paga los zapatos, el salón de belleza, las bolsas? Un imbécil, una canción, o sea, ¿sabes qué? Ahora sí no voy a volver. Yo te di mi amor, y no sé por qué Las mentiras del pasado no calaron en mi piel Y yo te di mi amor, y no sé por qué Ahora quieres que te bese y que regrese otra vez No mojes tus labios otra vez No voy a volver No voy a volver Si caigo en tus brazos otra vez Caigo al divino veneno de tu piel ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo apagar esa voz? Es que yo ya no creo Este sueño de amor terminó Yo te di mi amor Y te vi salir Lo tuviste en tus manos Pero lo dejaste ir Y yo te vi partir Yo te veo volver No me digas que has cambiado No me digas que creé No mojes tus labios otra vez No voy a volver No voy a volver Si caigo en tus brazos otra vez Caigo al divino veneno de tu piel ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo apagar esa voz? Es que yo ya no creo Este sueño de amor terminó ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo apagar esa voz? Es que yo ya no creo Este sueño de amor terminó ¿Cómo no caer en tu juego? ¿Cómo no sentir tu calor? ¿Cómo resistir el deseo? ¿Cómo puedo callar esa voz? Es que yo ya no creo Este sueño de amor terminó ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo apagar esa voz? Es que yo ya no creo Este sueño de amor terminó Es que yo ya no creo No creo no prueba